Evoreg Films presenta Te estaba buscando en la habitación de huéspedes y no te había encontrado Es difícil cargar con esta personita Juana, me voy ¿De qué estás hablando Francisco? Lo que has oído, mi padre me han conmendado a una misión a Europa ¡Cierra la boca! ¿Te has vuelto loca? ¿Qué es lo que quieres? La nación me necesita, ¿no lo entiendes? Pasión por la Patria Mi padre dijo un día que las escuelas son los mejores monumentos que podemos ofrecer a la libertad Él ha soñado con una patria noble, libre y sin el yugo de los opresores Se vienen tiempos modernos y nuevos amores Pues si ante todo me tocase defender la soberanía de un pueblo libre Estaré listo Listo para ser un ejemplo para las Américas El Mariscal de América En 15 días en campaña En 3 meses en Asunción O Império do Brasil no terá piedade de sus enemigos Alferes Bernadino Caballero se presenta Próximamente solo en cines La Comunidad Caballero no terá piedade de sus enemigos It's the mostyente de mi padre El Mariscal de América